Vamos a comenzar con esta maravillosa meditación Shabbat, simplemente sigue las instrucciones que te voy a dar, primero vamos a comenzar a respirar siempre por la nariz, vas a tomar el aire y vas a exhalar el aire por la nariz. Si encuentras que tu mente está distraída con algo, regresa tu atención y tu contemplación a tu respiración, cuando tomamos el aire e inhalamos, trata de imaginar que tus costillas y tus pulmones se expanden hacia los lados, esto te va a permitir una mayor capacidad de oxígeno a tus pulmones. Y cuando nosotros mantenemos el aire por cierto tiempo y lo exhalamos, estamos haciendo un ejercicio en el diafragma, eso fortalece tu parte pulmonar, tu respiración y permite que tu sistema se oxigene mejor, que tus órganos se oxigenen mejor. Entonces, vamos a tomar el aire en cuatro tiempos, luego lo vamos a mantener por siete u ocho y lo vamos a exhalar en ocho, siempre por la nariz. Toma el aire, toma el aire, toma el aire, tres, cuatro, mantengo el aire, eso es y ahora exhalo por la nariz, exhalo, exhalo, siete, ocho. Toma el aire, dos, tres, cuatro, tres, cuatro, y exhalo por la nariz, boto el aire, expicho todos esos alveolos pulmonares, boto todo. Y tomo el aire y expicho todos esos alveolos pulmonares, boto todo. Exhalo con todo propósito de exhalo, exhalo con todo propósito de exhalar y vaciar esos pulmones. Tomo el aire, dos, tres, cuatro, lo mantengo, lo mantengo en mi sistema, eso es, y exhalo, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, el ocho. Tomo el aire con esa alegría, eso es, tres, cuatro, mantengo. Lo mantengo y ahora exhalo por la nariz, boto el aire, boto el aire, eso es, una vez más, inhalo, tomo el aire, por la nariz, tomo el aire. Y ahora mantengo suavemente, ahí está, funcionando para nosotros, con conciencia. Y ahora exhalo, 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 exhalo. Regreso a respirar suavemente, de manera normal. Regreso a mi normalidad, tomo y boto el aire por la nariz. Y a medida que me voy relajando, visualizo como si tuviese un espiche, como un caucho con los espichas, y me voy relajando, me voy derritiendo en el espacio donde me encuentro. Observo, observo dónde estoy, qué paredes hay a mi alrededor, observa si hay algún olor, hay algún ruido, algún sonido. Simplemente presta atención y observa. ¿Qué siente? Donde tienes apoyada la cabeza, la espalda, los glúteos, las piernas. Toma conciencia de dónde estás y respira. Y a medida que vas respirando, trae a tu conciencia un momento en tu vida donde hayas logrado algo de mucho éxito, de mucho cariño, donde hayas sentido una satisfacción y una alegría enorme. Puede ser al tener en tus brazos a un bebé, al haber logrado algo profesionalmente, eso es, imprégnate de esa sensación de vida, de logro, de radiante energía poderosa de la vida en ti, a través de ti. Y lleva esa energía a medida que respiras por tus pies, por los tobillos, por las piernas. Esa energía hermosa del milagro de la vida, de entusiasmo, de salud brillante, de éxito, de éxito, de alegría inmensa y felicidad. Viene acompañada de una hermosa luz y tú la vas llevando por tu sistema, mente, cuerpo, pies, piernas, rodillas, muslos, zona pélvica. Respira, respira, eso es, pon la atención en tu zona genital, reproductiva. Ese es el chakra del muladhara. Es esa zona de la creación donde entra y sale la vida. La creatividad, eso es, lleva ahora esa energía, esa alegría a tu torso, al plexo solar. Plexo solar, corazón, los dos pulmones, glándulas mamarias, externón, costillas, los dos pulmones. Respira y ve esa luz en el plexo solar, como da vueltas, como se modifica, si es en estrellas, si es en ondas, siente esa alegría y en ese plexo solar, imagínate que entras como una bola de nieve, pero de vida, de energía y que vas bajando a la tierra, a la tierra, hasta que llegas al centro de la tierra, la madre tierra. He ahí tus ancestros y tu descendencia, mimados, acariciados, arropados por el amor de la vida en ti y a través de ti. Comprende que somos seres maravillosamente de luz y tenemos cada uno de nosotros un propósito hermoso, un talento único, parte de ese mosaico de la vida en que cada uno de nosotros es un valor. Está en nosotros poner ese valor al servicio del planeta y agregar, cuidar el planeta, cuidarnos a nosotros mismos y a nuestro prójimo. Y a medida que vas respirando, con esta sensación, toma conciencia de la clavícula, de la garganta, los dos hombros, los dos brazos, codo derecho, codo izquierdo, los antebrazos, las dos muñecas, mano derecha, mano izquierda, los dos pulgares, índices, los dedos medios, anulares y los dedos meñique. Eso es el centro de la mano derecha, el centro de la mano izquierda. Todas tus extremidades inferiores, torsa extremidades superiores y lleva esa energía al mentón, boca, cachetes, pómulos, oreja derecha, izquierda, conducto auditivo derecho, conducto auditivo izquierdo, la nariz, fosa nasal derecha, fosa nasal izquierda, la punta de la nariz, todo el ojo derecho, todo el ojo izquierdo, la frente, las dos sienes y ahora tercer ojo, el entrecejo, el tercer ojo en arameo, rajma. Es el centro cognitivo que se estimula y se engrandece cuando hacemos meditación, cuando contemplamos nuestra respiración, creamos un espacio, un campo vibratorio distinto en cada célula de nuestro ser. Siéntete feliz, siéntete bendecido por estar en este espacio y ser parte de este movimiento de salud, de bienestar, creando conciencia de cariño, de amor, de incluir, de compartir, como uno de nosotros, un instrumento de una inmensa orquesta que es la vida del universo. Con esta conciencia, vas a repetir tres veces conmigo en tu mente, shabba, 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 shabba. Cancelo mi deseo de entregarme a este proceso. Cancelo mi deseo de monetizar y expandirme financieramente a través de mis talentos. Shabbat, cancelo mi deseo de sentirme con valor y sentir ternura y alegría estando sola o acompañada Shabbat, cancelo mi deseo de mantener mi condición de amor, de serenidad ante los procesos hormonales que se disparan en mi cuerpo Shabbat, cancelo mi deseo de entregarme, relajarme y meditar siendo el silencio del amor, el silencio más ruidoso de la vida respirar y reconocer a mi ser como parte de la divinidad Shabbat, cancelo mi deseo de entregarme a mi talento y darlo al mundo con acciones claras, con propósito claro, aquí y ahora e invoco al gran poder divino Ruha Takusha Ruha Takusha, te invoco y te invito a que te actives internamente me ayudes y me guies a sanar, me restaures a mi naturaleza de origen, al amor a la vida, a la salud, a finanzas sanas, a mi nivel físico, emocional, espiritual que yo pueda estar en contacto directo y consciente con todas esas partes de mi memoria celular que he negado, que he reprimido, yacen en el inconsciente y que culpan a otros por mi propio contenido interno Ruha Takusha en este sagrado momento te invoco y te pido que te actives internamente sana mi capacidad de generar dolor sana mi capacidad de generar rabia Ruha Takusha sana mi capacidad de generar tristeza frustración sana mi capacidad de generar pánico y así desmantelar al inconsciente eso es yo respira y en este nuevo nivel de conciencia conectados directamente con nuestra verdadera esencia de origen con los ojos así hacia adentro tocando la fuente de toda posibilidad tocando ese estado superior de ser ofrezco ser ese espacio alegre, feliz próspero de manera constructiva para sanar en todas mis relaciones y en todas mis generaciones aquí y ahora en total certeza, seguridad y poder de la vida abro mi corazón y mi mano para dar de mis talentos en acciones concretas y abro mi corazón y mis manos para recibir generosamente todas las bendiciones biológicas, fisiológicas, físicas, económicas, financieras, espirituales, psíquicas que tiene la vida para mí con gratitud reconozco la responsabilidad mi habilidad para responder ante la vida y como ser creador y como ser creador acepto esta maravillosa vida para vivirla en expansiva alegría y felicidad serenidad ante cualquier reto porque soy parte del creador y a medida que afino mi ser que es mi instrumento desarrollo ese poder interno y acepto esta verdad y este pensamiento en cada fibra de mi ser lo acepto como ese abrazo ese cariño de la vida en mí a través de mí amén simplemente respira observa cómo te sientes observa qué piensas y poco a poco vamos a regresar a este momento en plena gratitud amplitud y expansión de cosas buenas respiro y de esa tierra que me tiene abrazada a medida que yo puente del 10 a 1 regreso como si subiera unos escalones hermosos imagina tu escalón tiene donde apoyarse son grandes son anchos son pequeños 10 siento los dedos de los pies los empeines los tobillos las pantorrillas 9 siento mis rodillas los muslos 8 respiro eso es respiro más fuerte y activo todo mi pelvis la cadera los glúteos el sacrum 7 toda la espalda columna vertebral 6 activo me doy cuenta de mi estómago observo como estoy respirando plexo solar 5 manos brazos voy moviendo mis muñecas los dedos y respiro de manera más profunda más fuerte 4 digo lo que es el corazón la garganta 3 todo lo que es la cara los ojos las orejas eso es 2 respiro tomo conciencia donde estoy donde estoy sentada dos sentados y uno regreso a este momento namasté